La humanidad ya no experimenta el mismo progreso vertiginoso que caracterizó un periodo especial entre 1870 y 1970, donde el crecimiento económico y los avances tecnológicos transformaron la vida de las personas. Esto ha llevado a la creación de un campo de estudio conocido como Estudio sobre el Progreso, que se enfoca en analizar por qué se ha desacelerado el progreso y cómo se puede revitalizar. Este movimiento se centra principalmente en el crecimiento económico y la mejora material como indicadores clave de progreso. Sin embargo, esto ha generado preocupaciones sobre la desigualdad y los problemas ambientales que pueden surgir de un enfoque puramente materialista. También se plantea la cuestión de los riesgos potenciales asociados con un progreso tecnológico no regulado, como la biotecnología y la inteligencia artificial. El debate sobre el progreso implica perspectivas variadas sobre el bienestar humano y el equilibrio entre el avance tecnológico y la seguridad. En última instancia, la definición y el camino hacia el progreso son temas complejos y subjetivos que reflejan las diferentes opiniones sobre lo que significa una vida mejor y cómo lograrla en una sociedad en constante evolución.